De los alumnos de 8 y 9 años, afirman que a su profesor a veces le preocupa lo que le sucede a ellos. El 62.5% dice que siempre ocurren cosas en la escuela que los hacen sentir mal. Parte de los datos que arroja este ejercicio, la prueba XCALE del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. El 57.3% de los niños de tercer año no confían en sus maestros. Pero aquí es mejor para explicarle, y le quiero agradecer su atención a aceptar la comunicación, el maestro Andrés Sánchez Moguel, director de pruebas y medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Maestro, un gusto, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y un saludo a tu auditorio. No, al contrario, gracias por aceptar la comunicación. ¿Este ejercicio se realiza a cada cuánto? Mira, nosotros hacemos pruebas XCALE una vez cada año desde 2005. Estas pruebas tienen la intención de ver el logro educativo de los niños como conjunto, no individualmente, sino todas agrupadas, y tienen una característica interesante. No evaluamos en todos los grados cada año, sino que nos concentramos en un grado escolar distinto en cada año. En 2005, que fue la primera evaluación que hicimos, sí evaluamos a sexto de primaria y tercero de secundaria. Luego hemos hablado a tercero de primaria en 2006, tercero de preescolar en 2007, tercero de secundaria en 2008, etc. Tenemos un plan de trabajo que nos permite hacer evaluaciones muy focalizadas sobre diferentes grupos de niños. Y, bueno, una cosa también muy relevante que a mí me interesa que tu auditorio conozca muy bien es que los cuestionarios de contexto que nosotros aplicamos junto con las pruebas son información, como el nombre lo dice, para contextualizar los resultados educativos. Estos cuestionarios se aplican tanto a los alumnos como a los profesores y a los directores, y la intención de ellos es conocer su opinión sobre diferentes cosas que suceden, pues tanto en la vida familiar, pero en el caso de los niños, algunas cuestiones sobre la economía y las oportunidades de aprendizaje que tienen fuera de la escuela, en casa, ¿no? Las oportunidades culturales que tienen en familia, algunas cuestiones sobre la escuela, algunas cuestiones de... Es un cuestionario muy variado que incluye información muy amplia, con la intención, pues, de, ya te digo, poner en contexto los resultados. Ahora, tratando de hacer así, pues, un... empaquetar la experiencia desde el 2005 a la fecha, en el entendido que son diferentes niveles escolares los que se evalúan, ¿cómo podrías definir, maestro Andrés Sánchez Moguel, el resultado o la realidad a la que se han enfrentado a través de esos ejercicios? Mira, pues, ahora sí que me tienes algo complicado, ¿verdad?, porque empaquetar las experiencias desde el 2005, pero sí creo que se puede hacer un intento bueno. A mí me parece que, y nuestros datos lo reiteran una y otra vez, cuando vemos los diferentes ejercicios, pues que efectivamente hay una necesidad de mejorar los aprendizajes de los alumnos, en prácticamente todos los grados que hemos evaluado, y además me parece que las causas de que los aprendizajes no sean los que quisiéramos, que no alcanzan, digamos, la totalidad, acudir a la totalidad del currículum, son multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una serie de factores muy amplios, muy grandes, que además influyen más en algunos grupos de niños, para algunos tipos de niños que para otros. Como probablemente sea conocido por tu auditorio y por ti, pero que nunca está de más insistir en ello, los alumnos que tienen peores condiciones socioeconómicas y familiares, también asisten a escuelas que tienen mayores dificultades, o mayores carencias. Y hay una acumulación de desventajas que, pues, llevan a aprendizajes más bajos en estos grupos más desagorecidos, cuando, pues, un enfoque del derecho a la educación, que en el INE llevamos varios años tratando de que se tome en cuenta y que sea una manera de analizar la información que resulta, nos dice que todos los niños, independientemente de sus condiciones socioeconómicas inicial, de sus condiciones familiares y escolares, deberían alcanzar niveles de aprendizaje similares entre sí. Estos datos de contexto justamente nos ayudan un poco cuando se toman en conjunto y cuando son analizados de una manera crítica y cuidadosa, a ver estos asuntos, que es muy necesario hacer énfasis en el apoyo que requiere, que es diferenciado, que debería ser el mejor tipo de educación que podamos dar a los niños que están en condiciones socioeconómicas más desfavorables. Sí. Ahora, sentándonos atención en el ejercicio, es el reciente, ¿cuáles serían así los números realmente destacables? Bueno, yo te quiero decir que este ejercicio que se ha comentado en la prensa, el día de ayer, realmente no es un ejercicio tan reciente. Los datos ya llevan un rato en nuestra página web, es un ejercicio del 2010, y bueno, está en una parte de la página web, que además me gustaría mucho aprovechar para decirte cuál es la página, porque el auditorio quiere ir, tenemos un montón de información, es www.ine.edu.mx. Ahí tenemos un montón de información para diferentes tipos de públicos, ojalá que la puedan consultar, y esta información que salió ayer en prensa es información que está en una zona que se llama bases de datos. La información que está en la zona de bases de datos está pensada principalmente para hacer uso para la investigación educativa. Y en esa zona están, pues, grandes cantidades de información todavía no muy procesada, con la intención de que un investigador pueda tomarla y la pueda aprovechar. Los cuestiones de contexto, vistos como conjunto, tomando en cuenta como que todos los detalles de diferentes preguntas, y utilizando técnicas estadísticas muy sofisticadas, nos permiten entender qué factores escolares influyen en el aprendizaje en México. El INE ha hecho un par de estudios que también están en la página web, que hablan justamente de esto, no es un tema que se pueda resumir muy rápidamente, hay un texto que se llama Factores Escolares de Aprendizaje en México, que está ahí en la página web, otro se llama Factores Asociados al Aprendizaje de Estudiantes de Tercero de Primaria en México, y bueno, de manera detallada hablan sobre lo que sabemos con respecto a los factores cuando están todos relacionados. Pero estas tablas de las que estamos hablando se encuentran en la zona de bases de datos, y son tablas que contienen, pues digamos, una información muy simple, solamente la frecuencia en que cada respuesta fue dada por los diferentes individuos, niños o profesores o directores. Tienen que tomarse con muchísimo cuidado esos datos, sobre todo cuando se toman de manera aislada. Una sola pregunta no da suficiente información. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las pruebas de logro, digamos que las de matemáticas, yo hago una sola pregunta o unas poquitas preguntas, y quiero saber a partir de ello si el alumno sabe suficientes matemáticas, me doy cuenta de que me falta material para poder tener una información sólida y concluyente. El cuestionario de contexto que nosotros hemos realizado y que es distinto para cada grado, tiene un montón de preguntas y deben ser tomadas de manera agrupada. Te quiero poner un ejemplo de cómo las interpretaciones pueden ser variadas cuando se hace uso de una sola pregunta. En la pregunta del cuestionario que dice, ¿alguien de tu familia te ayuda a hacer la tarea? Es para que sea de primaria, y las opciones de respuesta, como en casi todas las demás preguntas del cuestionario, son casi nunca, a veces y siempre. Y resulta que si dijeran, si un niño contesta, pues alguien me ayuda a hacer la tarea, puede estar pensando, pues más bien me dan los elementos, me ponen donde están las cosas, pero me dicen que es mi responsabilidad y que la tengo que hacer yo solo. Ahora es diferente que si me atoro, si voy y pregunto y me dicen. Y entonces dice, pues casi nunca me ayudan. Y digamos que puede pensar para su adentro, porque casi nunca necesito ayuda y me dan todos los elementos. Otro niño puede estar en una situación muy diferente y decir, pues casi nunca me ayudan, ni se fijan en lo que yo hago, ni están, ni nada, ¿no? Es decir, una misma respuesta a esa pregunta puede significar muchas cosas distintas. Y eso puede suceder con casi cualquier pregunta que se haga en un cuestionario de opinión. Hay que mirar todas las preguntas juntas para poder separar con mucho cuidado, con ojo muy analítico, lo que es la opinión de los individuos que contestan, de los hechos, ¿no? De lo que sí sucede. Y pues un poco justo la idea de poner a disposición de los investigadores estas tablas, que no están a la vista pública, son los primeros investigadores, se puede ver el auditorio con mucha facilidad, están en formatos muy comunes. La intención es sobre todo que grupos de investigadores puedan mirar la información de manera completa y puedan hacer análisis más finos, que basados en esta primera aproximación, que es exploratoria, puedan desarrollar investigación específica sobre temáticas que les parezcan más interesantes. Muy bien. Finalmente, Andrés, te pediría que se nos pueda repetir la página para que la gente pueda consultar ese trabajo. Sí, claro, encantado. La página web del INE es www.ine.edu.mx. Ojalá que se den una vueltita, hay realmente una cantidad de información que creo que les va a gustar mucho, y hay sobre diferentes temáticas que pueden ser muy interesantes para el auditorio que esté interesado en educación. Muy bien. Maestro Andrés Sánchez Moguel, director de pruebas y medición del Instituto Nacional para la Evaluación, la evaluación de la educación. Un gusto saludarte, que te vaya muy bien. Igualmente, Carlos Buenía. Buenos días.